Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarme en esta sesión. Les pido una disculpa, la computadora estaba actualizándose, pues para tratar de evitar todos esos retrasos involuntarios de los que a veces somos parte, entonces por eso pues se retrasó bastante la sesión. Voy a enviarles los links para quienes se puedan unir, pues ya saben que aquí los estaré recibiendo. Me gustaría hoy sí hacer énfasis en que tenemos nada más hasta el día viernes, al horario que les he señalado, para enviar evidencias debido a que como ustedes ya saben, se viene el periodo vacacional y tengo yo que hacer mi concentrado antes para poder enviarlo tanto a mi coordinación como a la dirección, si es que se me solicita. Entonces, por esa razón sí les voy a pedir que tratemos de enviar las evidencias de forma más ágil. De cualquier forma, pues si tienen por ahí algún conflicto, algo, les pido que me lo hagan saber para yo estar enterada, sí, para haber algún tipo de retraso. Bueno, good morning, Julie. Buenos días a todos los que andan por aquí. Como les digo, bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar nuevamente con un cuento. Este es un cuento de Navidad que espero que les guste mucho. I created one for you guys, sí, lo hice para ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar. Si tienen algún, ¿cómo les digo? Si tienen algún problema para el trabajo, por favor me avisan. Hola, dama, good morning. So, I'm waiting for you to watch the presentation. Espero que puedan ver la presentación. Yes, it's already loaded. Ya está cargada la presentación. Y bueno, creo que por la presentación pueden ya darse cuenta de que vamos a platicar el día de hoy o cuál va a ser la historia del día de hoy. Good morning, Camila. Good morning, Carlitos. Good morning, Jorge. And welcome to every one of you to our class. Recordarles que hoy es nuestra última sesión. Primero que nada, felicitarlos. Recordarles que han hecho unos trabajos muy bonitos. Han sido muy, muy lindos sus jirafas. Los trabajos que han hecho ustedes, especialmente felicidades a los niños de primer grado que hacen sus trabajos solitos. Son muy, muy bonitos. Y todos los trabajos que hicieron, todos los de las jirafitas, también están muy bonitos. Hubo desde ositos de peluche, hasta conos, hasta girafes hechas con cartón. Bueno, hubo de todo. Estuvieron muy, muy bonitos. Good morning, Genesis. Good morning, Dania. Welcome, everyone, to our class. And as I told you, I'm really, really happy with your works, your jobs. And today, you are going to have the chance to make another new one. Vamos a tener otra vez la oportunidad de hacer así de bonitos como los que han estado haciendo. The materials. ¿Cuáles son los materiales que vamos a necesitar para esta sesión? We need our netbook, the pencil, colored pencil, and extra materials for your craft. Good morning, Pablo. Good morning, Edwin. Libreta, lápiz, colores y materiales extra para que hagan al final su trabajo. If you can see here in my back, I have a picture. You can see this and I'm going to show you before. Sí pueden ver ahí atrásito, ¿verdad? Que yo tengo un cartel. Bueno, ustedes van a hacer algo así, lo que ustedes quieran. También del Grinch. Y, pues, van a poder utilizar el material que ustedes deseen, ¿OK? Julie, Wendy, good morning. Good morning, Renata. Good morning, Damián. Good morning, Angelita. Good morning, everyone. Bueno, vamos a empezar. Vamos a leer nuevamente el día de hoy un cuento. Este cuento es muy lindo, es muy agradable. ¿Sí? A mí me gusta mucho el Grinch. Me gusta mucho su cara, sus ojos, todo, todo de él me gusta mucho. Y vamos a leer un cuento. Tengo estas preguntas para ustedes. Las van a contestar con un sí o con un no, dependiendo de lo que diga mi pregunta. Así que les voy a dar tiempo para que escribamos la preguntita, por favor. Hi, Sarai, good morning. Do you know who's the Grinch? ¿Ustedes conocen al Grinch? ¿Sí saben quién es el Grinch o no? Si sí lo conocen, me van a poner que sí. Si no lo conocen, me van a poner que no. Si no lo conocen, pues hoy va a ser el día que lo van a conocer, ¿OK? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta. ¿Do you like him? ¿Yes or not? ¿Les cae bien? ¿Les cae bien el Grinch o no? Porque, bueno, ¿el Grinch qué es? Antes de, mientras ustedes están escribiendo sus preguntas y me la responden, ¿qué es el Grinch? Bueno, el Grinch es como que un tipo de ogro, como que un tipo de criatura que tiene, vamos a ver qué es lo que ocurre con él, porque él tiene un sentimiento de rechazo a la Navidad. A él no le gusta mucho la Navidad. Entonces, pues, bueno, sí, vamos a, vamos a ver qué, por qué no le gusta o cómo podemos hacer nosotros para que a él le guste la Navidad. Y si les agrada, si les agrada. No. Sarai, no. Hola, Tabata. Good morning. Entonces, ya saben, vamos a escribir esas preguntitas. Do you know who's the Grinch? En la primera, ¿conocen al Grinch? ¿Saben quién es? Buenos días, Alexander. La segunda pregunta, do you like him? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les agrada? Hola, Jimena. Good morning. Good morning, Renata. Escribimos entonces nuestras preguntitas. Me preguntaba una mamá de primer grado si ustedes, como papás, que a lo mejor están por ahí, pueden escribirle las preguntas. Y le comentaba yo que sí, pueden hacerlo para los niños de segundo, pues, no. Ellos ya saben escribir. Pero si pueden, si quieren ayudarles con eso, está bien. Nada más es importante que ellos, cuando son actividades para responder o poner colores o cosas así, sí es importante que ellos solitos lo hagan. Pero ustedes los pueden apoyar con la escritura de las preguntas. I'm going to wait for a while. Me voy a esperar aquí un ratito para que puedan escribir las preguntas. And as I told you, you can see my picture. Pueden ver por ahí ya mi dibujo de mi Grinch. I really like him. A mí me gustó mucho. Hi, Oscar. Good morning. So, I'm going to move for the next questions. ¿Sí? Si ya terminamos con estas preguntitas. Si no han terminado, pueden, díganles a sus papis o a sus mamis o a quien esté con ustedes que les ayuden a tomar un screenshot, una captura de pantalla, para que los puedan hacer más adelante. ¿OK? Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? OK. Me voy a regresar a la fecha porque es cierto, no les dije. Today is Wednesday, December 6th, 2020. And today the weather is. Ahí está la fecha. Y este va a ser el título. How the Grinch Stole Christmas. ¿Cómo el Grinch se robó la Navidad? How the Grinch Stole Christmas. ¿Cómo se la robó? Bueno, pues, vamos a ver en la historia, vamos a ver el cuento por qué el Grinch quiso robarse la Navidad. Porque no es que únicamente sea un Grinch molesto o que no le gusten las cosas, sino que hay una razón especial por la cual a él no le gustaba la Navidad y decidió robársela. Pero eso lo vamos a ver a partir del cuento. ¿OK? Good morning, Juan Pablo. Ahí tenemos nuestra fecha. Today is Wednesday, December 6th, 2020. Oh, yes, it is 6th. Today the weather is. How is the weather like today? Today, well, yesterday was windy. Ayer estaba haciendo mucho, mucho viento. But today I think it is sunny. Well, at least here in my home. So, these are the dates. Ya saben que la fecha siempre es la misma, lo único que cambia es el día, el número del día, pero siempre la fecha tiene el mismo formato. En este caso la palabra que cambió es Wednesday, que es la misma de la semana pasada, porque la semana pasada también tuvimos clase en miércoles. ¿Ok? And this is the title, How the Grinch Stole Christmas. ¿Cómo el Grinch se robó la Navidad? Ahora sí, vamos a avanzar con las siguientes preguntas. Vimos las anteriores que eran estas. Do you know who's the Grinch? ¿Saben quién es el Grinch? Yes or no. Do you like him? ¿Les agrada? ¿Les cae bien? Yes or no. Siguientes preguntas. What color is the Grinch? ¿De qué color es el Grinch? Bueno, ahí ya no es yes o no, ¿verdad? Porque aquí no nos vamos a poner sí o no, sino que en vez de poner esta respuesta de yes o no, vamos a poner el color. Lo pueden escribir en el chat si gustan. So, if you don't know, if you already know who is the Grinch, you know what's the color. If you don't know him, you can't see the picture on the screen. ¿Sí? Lo tenemos ahí en la pantalla. Ahí lo tenemos en la pantalla. It is green. Yes, it is green. Por eso, fíjense cómo su nombre incluso se parece al título Grinch. Green, verde, Grinch. Ese es su nombre. ¿Por qué es color? OK. Damián, así déjalo sin título. No te preocupes. Porque ahorita en la siguiente, cuando empecemos a leer el cuento, ahí va a venir otra vez el título. Así que el título lo dejas pendiente. Y la última pregunta. Would you like to be his friend? ¿Les gustaría ser amigo del Grinch? Esa es una pregunta muy importante para mí. Quiero que me digan si sí o si no. Porque me gustaría que al final, a lo mejor algunos van a cambiar de opinión. A lo mejor hoy habrá quien me diga que no, no quiere ser amigo del Grinch en este momento. Pero en algún momento quizás va a desear hacerlo. OK. Would you like to be his friend? ¿Les gustaría ser su amigo? And if you were his friend, what would you like to do with him? ¿Qué harían ustedes para invitar? Dania, ¿no? Vamos a ver si Dania cambia de opinión. Sarai tampoco le gustaría ser amiga del Grinch. Oh, my goodness. Vamos a ver si al final del cuento cambian de opinión. Ahorita pueden decirme lo que ustedes quieran. If you like, if you don't. ¿Sí? Si les gustaría o si no les gustaría. Julie dice que sí. Julie says yes. And, well, this is the last. Como les dije, si no pueden copiar las preguntas, pídanles que les ayuden a sacar una captura de pantalla y lo hacemos al final. ¿OK? ¿Es malo? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Sí, vamos a leer el cuento y al final ustedes van a decidir si sí quieren o no quieren ser su amigo. Es importante que veamos primero qué pasó con él, por qué era malo y si era malo si lo hacía con la intención de dañar a las personas. Tenemos que ver todo eso para decidir si queremos o no queremos ser su amigo del Grinch. ¿OK? Vamos a iniciar entonces. Santi dice que es malo. OK, pues vamos a ver, vamos a ver. Ustedes dicen que es malo. A mí me sigue pareciendo muy lindo, pero aunque esté lindo, pues sí es malo, no debemos de ser amigos. Pero vamos a ver, vamos a leer el cuento, ¿OK? Aquí está otra vez el título, Damián. ¿Tú qué decías que no lo habías copiado? Aquí está el título. How the Grinch Stole Christmas. Como el Grinch se robó la Navidad. Este es un cuento, para que vayan escribiendo el título quienes no habían terminado de escribirlo. Este es un cuento que tiene muchos, muchos, muchísimos años. Y aquí nos va a platicar la historia de, dijimos ya, del Grinch. Ya dijimos que es como un tipo ogro. Es como un ogro, pero no es como Shrek, ¿verdad? Se parecen en el color. They look the same in the color, but they are not the same. No son tan iguales. No son tan iguales porque el Grinch es de peluche, ¿verdad? Es más suave, tiene más bonita su cara, tiene ojos muy bonitos, tiene nariz muy linda, su pelo, su cuerpo, toda su piel es suave. Y con Shrek no. Entonces, hay algunos ogros que son más lindos que otros. For me, it's better. Para mí es más bonito él. Vamos a iniciar con esta lectura. Entonces, aquí tenemos algunos dibujos que aparecen en este libro de How the Grinch Stole Christmas, Cómo el Grinch se robó la Navidad. And this is the beginning of the story. How the Grinch Stole Christmas. Well, this is the beginning. You can see the picture. And here we have the Christmas tree. We have the Grinchy. The Grinchy is hiding beside the tree. ¿Ya lo vieron? Ahorita, Edwin, espérame poquito. Vamos a iniciar el cuento y ahorita regresamos a las preguntas, ¿sí? Para los que no hayan terminado, para ya no detenernos con el cuento. OK. So, here we have the Grinchy. Pay attention to the Grinchy story and that's it. Pongan atención nada más a la historia y ahorita no regresamos. For Teddy Owens. Every, I'm going to move it. Porque aquí casi no lo puedo ver bien en la computadora. Espérenme poquito. Y ahorita se los voy a leer porque si no, no se va a ver bien. OK. Give me just a second. Give me just a second. And here we go. Well, as I told you, como les dije, bueno, esta historia es de un Grinch, de un personaje, de un ogro que vive en un lugar. Y nos va a contar eso que decíamos, que si es bueno o es malo. OK. Vamos a empezar entonces. Ahora sí. Aunque ustedes no puedan ver bien, quiero que nada más me pongan atención a mí. OK. Nada más a mí. Every who down in who build like Christmas a lot. A todos los quiénes en Villaquién les gustaba mucho la Navidad. Villaquién es el nombre del lugar donde vivía el Grinch. Y quiénes son el nombre de los ciudadanos de Villaquién. OK. But the Grinch, who lived just north of the Whoville, did not. The Grinch hated Christmas. The whole Christmas season. Now, please don't ask why. No one quite knows the reason. It could be his head wasn't screwed on your right. It could be perhaps that his shoes were too tight. But I think that the most likely reason of fall may have been that his heart was too size too small. Pero al Grinch, quien vivía en el norte de Villaquién, no le gustaba la Navidad. El Grinch odiaba la Navidad. Odiaba toda, toda la estación y todo lo que tenía que ver con la Navidad. Pero, por favor, no pregunten por qué. En realidad, nadie sabe la razón. Podría ser que su cabeza estaba un poco loca. Pero también podría ser que sus zapatos estaban muy apretados. Pero la verdad, si me preguntan a mí, es que yo creo que la razón principal es que su corazón era dos tallas menor que el resto de nosotros. Pero, whatever the reason, his heart or his shoes, he stood there on Christmas Eve, hating the hoose. Starting down from his cape with a sword, grinchy frown, at the warm light windows below in their town. For he knew every who's done in who built beneath was busy, now hanging amidst the grinch. Pero, cualquiera que haya sido la razón, su corazón o sus zapatos, él estaba ahí parado en la víspera de Navidad, odiando a todos los quien. Recuerden que los quien son los que viven en Villaquién. Mirando hacia abajo desde su cueva, con un amargo y fruncido ceño. Y miraba a todas las ventanas que estaban iluminadas con las luces de Navidad, allá abajo en Villaquién. Él sabía que todos en Villaquién estaban ocupados ahora, colgando todas las coronas de Navidad. Y están ahí colgando sus medias de Navidad. ¡Gruñó muy molesto! ¡Mañana es Navidad! ¡Está prácticamente aquí! Entonces estaba molesto y empezó a mover sus dedos, pensando que debía de encontrar la forma de detener que la Navidad llegara aquí. Mañana es Navidad. Mañana es Navidad. Él lo sabía. Todos los quienes, los niños y niñas despertarían muy brillantes y muy temprano. Ellos correrían por sus juguetes. Y entonces... ¡Ah! El ruido. El ruido. El ruido. El ruido. El ruido. Es una cosa que él realmente odiaba. El ruido. 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 Lo rido. Conocедин en el ruido. Conociona la ruido. fest en day fest en day fest 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 de gol fest en el juro de en rey juros test which was something the green cool stand in the list entonces los quienes los jóvenes y los mayores se sentarían a festejar y festejar y festejar y festejar y festejar y festejar y festejar ellos festejarían comiendo un pudiquín y comiendo también una rara bestia dorada que era algo que en realidad el grinch no podía soportar y entonces ellos harían algo que él odiaba más que cualquier otra cosa cada quien en villa quien los altos y los pequeños se pararían todos cerca uno del otro con campanas de navidad sonando y tomándose de las manos entonces los quienes empezarían a cantar they'd sing and they'd sing and they'd sing 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 and the more the grinch took of his who christmas sing the more the grinch took i must stop this whole thing why for fifty three years i put up with this now i must stop this christmas for coming but how y ellos cantarían y cantarían y cantarían y cantarían y cantarían y entre más pensaba el grinch en estas canciones de navidad más pensaba que debe de tener todo esto porque por 23 años he soportado todo esto debo de tener la navidad y debo hacerlo ya pero como lo haré el grinch gatoria сп specialmente y el grinch no muchos tipos de irnos a irnos a irnos a irnos a ni noves de على para It's a quebo Have a ec song I y as en . I know just what to do, the Grinch loathe in his throat, and he made a quick Santa Claus hat and coat, and he choked and clucked, what a great Grinch trick, with his coat and his hat, I look loathe just like Saint Nick. Ya sé exactamente qué es lo que debo de hacer. Se burló el Grinch y rápidamente hizo un gorro y un abrigo de Santa Claus. Y se burló y empezó a cacaraquear. ¡Qué fantástica idea Grinch! Con este saco y este gorro me parezco a Santa Claus, pero era un Santa Claus falso. All I need is a reindeer, but the Grinch looked around, but since reindeers are scarces, there was no one to be found. Did that stop the old Grinch? No. The Grinch simply said, if I can find a reindeer, I will make one instead. So he called his dog Max. Then he took some red treat and he tried a big horn on the top of his head. Todo lo que necesito es un reno. El Grinch miró a su alrededor, pero como los renos son muy escasos, no había ni uno solo por ahí. ¿Eso detuvo el Grinch? No, no, no lo hizo. El Grinch simplemente dijo, si no puedo encontrar un reno, voy a inventarme un reno. Así que le llamó a su perro Max, tomó un poco de hilo rojo, lo ató a su cabeza y arriba de él le colocó un gran cuerno. Then he load some bags in some old empty sacks. What ran shakes late and he hit up old Max. Entonces, cargó algunas bolsas y algunos viejos y vacíos sacos. Y en un destartalado trineo, amarró al pobre y viejo Max. Then the Grinch said, get up, and his legs turned down toward the humps where the hoops lay as snow in their town. Entonces, el Grinch dijo, ¡Vámonos! Y empezó a deslizarse hacia abajo a Villaquien, donde todos los quien estaban tomando una siesta. All their windows were dark, quiet snow filled the air. All the hoops were all dreaming sweet dreams without care. When he came to the first little house on the square. This is stop number one. The old Grinchy clouds hiked it. And he climbed to the roof, empty bags with her fist. Todas las ventanas estaban oscuras. Había demasiada nieve en el aire alrededor. Todos los quienes estaban soñando dulces sueños sin ninguna preocupación. Cuando él llegó a la primera casa en la plaza, dijo, ¡Esta será nuestra primera parada! El viejo Grinchy clouds se burló y trepó hasta el techo. Y en su puño llevaba algunas bolsas para cargarlas. Then he slide down the chimney a rather tight pinch. But if Santa could do it, then so could the Grinch. He got stuck only once for a moment or two. Then he stuck his head out of the fireplace floor. Where the little stockings all hung in a row. The stockings he grinsed are the first things to go. Entonces se deslizó dentro de la chimenea. Parecía como una serpiente. Si Santa lo puede hacer, entonces el Grinch también. Se quedó atrapado por un minuto o dos. Pero sacó su cabeza desde la chimenea y vio todas las medias de Navidad colgadas alrededor. Estas medias, gruñó, son las primeras que se van a ir. Entonces se deslizó y deslizó y deslizó y deslizó con un smile most unpleasant around the whole room. Y he took every present, popgons and bicycles, roller skates, drums, checkerboards, tricycles, popcorn and plums. And he stuffed them in bags. Then the Grinch very nimbly stuffed all the bags, one by one up the chamberlain. Entonces empezó a arrastrarse como una serpiente. Y empezó con una sonrisa muy placentera a descolgar todo alrededor del cuarto. Se llevó todos los regalos, las pistolas de plástico, las bicicletas, los patines, los tambores, los cuadros de ajedrez. Todo lo metió dentro de sus bolsas. Y con una muy, muy mala sonrisa de Grinch, las puso uno a uno para subirlas por la chimenea. Then he slung to the icebox, he took the hooste, he took the hoo pudding, he took the roost beast. Entonces se escabulló hacia la nevera y tomó todo el festín. Se robó el pudín, se robó el animal rostizado, que era un pollo, pero él no sabía que era pollo. Él limpió completamente la nevera tan rápido como Flash, porque ese Grinch podía llevarse todo hasta lo más mínimo que había para comer. Entonces, guardó toda la comida y la subió por la chimenea con mucha alegría. Y ahora, gruñó el Grinch, me voy a llevar también el árbol. Y el Grinch gravede el árbol, y comenzó a mostrar, cuando escuchó el sonido de la chimenea, como el coo de un dog. Y volvió rápido y veía un sonido de la chimenea, un little Cindy Lou Who, que no había más de dos. Entonces, el Grinch tomó el árbol y lo empezó a subir por la chimenea, cuando escuchó un pequeño sonido como el cucú de una paloma. Se volteó rápidamente para mirar detrás. Vio una pequeña chimenea, la pequeña Cindy Lou, que no tenía más de dos años. El Grinch había sido atrapado por la pequeña hija de un quien. Quien había salido de la cama para ir a tomar un vaso con agua. Ella le preguntó al Grinch, Santa Claus, ¿por qué? ¿Por qué te estás llevando nuestro árbol de Navidad? ¿Por qué? Pero, do you know, that old Grinch was so smart and so sleek. He tore up a lie, and he tore it up quick. Why, my sweet little tooth, the fake Santa Claus lied. There's a lie on this tree that won't lie on one side. So I'm taking it home to my workshop, my dear. I will fix it up there, and I'll bring it back here. Pero, ustedes ya saben que el viejo Grinch era muy listo. Así que rápidamente pensó en una mentira. ¿Por qué, mi pequeño bebé? Dijo el Santa Claus, que era falso. Hay una luz en este árbol que no está brillando. Lo voy a llevar a mi casa y en mi taller lo voy a reparar. Entonces, lo volveré a traer aquí. And his feet fooled the child. Then, he pated her half, and he got her a drink, and he sent her to bed. And when Cindy Lou went to bed with her cup, he went up to the chimney and stuffed the tree up. Entonces, el malvado Grinch le mintió a la bebé. Le acarició la cabeza, le dio el vaso con agua y la regresó a dormir a la cama. Y cuando la pequeña Cindy Lou se fue a dormir, él regresó a la chimenea y subió nuevamente el árbol. Entonces, la última cosa que él tomó fue la madera para el fuego. Se subió por la chimenea, el pequeño mentiroso. En las paredes no quedó nada más que algunos ganchos y un poco de hilo colgado. Y la única pizca de comida que él había dejado en la casa era una migaja que era incluso muy pequeña para un ratón. Then, he did the same thing with the other who houses. Leaving crumbs much too small for the other who mouses. Y lo siguiente que hizo el Grinch fue hacer exactamente lo mismo en cada una de las casas de los Quiéns. Y dejó mucho menos migajas para todos los ratones Quiéns. Ya era cerca de la madrugada. Cuando todos los Quiéns seguían en cama, todos los Quiéns seguían tomando una siesta. Cuando el Grinch cabalgó llevándose todos los regalos, todos los moños, todas las tarjetas, todos los adornos, todo, todo lo que tenía que ver con la Navidad. 3,000 feet up, off the side of the mountain crumpet, he rode with his load to the tip top to dump it. Poo-hoo-poo, to the hoods, he was grinchily humming. They are finding out now that no Christmas is come. They are just waking up. I know just what they will do. Their mouth will hang open for a minute or two. The hoods down in whoo-bill will cry with a boo. A 300 pies de altura, subió hasta la montaña más alta. Llevó todo en su trineo y pensaba arrojarlo para la basura. Pobres de los Quiéns, dijo de una forma muy burlesca. Se van a dar cuenta que la Navidad no va a venir. Ahora están despertando. Ahora lo van a hacer. Sus bocas estarán abiertas por un minuto o tres. Van a empezar a llorar todos los Quiéns en Villaquién porque la Navidad no va a llegar. That's a noise, grind the Grinch, that I simply must hear. So he paused. Old the Grinch put his hand to his ear. And he did hear a sound rising over the snow. It started till low, then it started to grow. Este sonido, gruñó el Grinch, es el que simplemente siempre debería de escuchar. Así que se detuvo y puso la mano en su oreja y empezó a escuchar un sonido que empezaba a crecer. Pero el sonido que escuchaba el Grinch no era triste. Este sonido sonaba muy feliz. ¡No puede ser! Pero sí, ellos estaban felices. Él empezó a bajar a Villaquién y sus ojos explotaron cuando vio una terrible sorpresa para él. Pero todos en Villaquién, los altos y los pequeños, todos estaban cantando sin ningún tipo de regalo en lo absoluto. Él no había detenido que la Navidad aquí estuviera. Ella llegó de una forma u otra. Aquí estaba la Navidad. La Navidad. Stood pusing and pusing, how could it be so? It came without ribbons, it came without tags, it came without badges, boxes or bags. And he paused three hours till Puzzle was sore, then the Grinch thought of something he hadn't before. Maybe Christmas, he took, doesn't come from a store. Maybe Christmas perhaps means a little bit more. Entonces el Grinch, con su pie de Grinch en el hielo congelado, empezó a pensar y pensar. ¿Qué habrá podido ser? Vino sin moños, vino sin etiquetas, vino sin regalos, sin cajas y sin bolsa. ¿Qué habrá? Pensó por tres horas hasta que quedó completamente agotado. Entonces el Grinch pensó algo que no había pensado antes. Tal vez la Navidad, pensó, no viene de una tienda. Tal vez la Navidad significa un poco más. And what happened then? Well, in Whoville, they say that the Grinch small heart grew three sizes that day. And the minute his heart didn't feel quiet so tired, he whizzed with his low throat, he brought to the morning light. And he brought back the toys and the food and the fish. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, en Villaquien dicen que el pequeño corazón del Grinch ese día creció tres tallas más. Y unos minutos después de que su corazón ya no estuviera tan pequeño, él bajó rápidamente cargando todos los regalos y llegó con la luz de la mañana. Regresó los juguetes, la comida, el festín y absolutamente todos los adornos de Navidad. Y, and he himself, the Grinch craved the roasts. Así que el Grinch, con todo y que odiaba la Navidad, empezó a cortar también esa bestia rostizada. Que ya sabemos que la bestia rostizada es un pollo, ¿verdad? Y de esta forma termina nuestro cuento de el Grinch. Entonces, pues ya vimos que el Grinch, lo que ocurría con él, es que no era realmente tan malo, sino que él tenía su corazón muy pequeño. Él pensaba, a él le molestaban mucho los regalos, le molestaban los adornos, porque él pensaba que la Navidad únicamente era eso. Pero se dio cuenta que las personas en Villaquien se seguían queriendo a pesar de no tener regalos, a pesar de no tener comida. Quiere decir que la Navidad es más importante que los regalos y la comida. Lo importante de esta fecha es compartir con las personas que cada quien ama. Así que eso fue lo que aprendió el pequeño Grinch. Ahora sí espero que hayan rectificado respecto a la idea que tenían del Grinch. Me voy a regresar a las preguntas que me pidieron, pero antes les voy a explicar cuáles son las actividades que vamos a hacer. Me van a escribir, le van a escribir ustedes un mensaje de Navidad al Grinch. Puede ser en español, ¿sí? No tienen que hacerlo en inglés. Le van a escribir un mensaje de Navidad al Grinch para que él sepa que nosotros lo queremos. Que a pesar de que a lo mejor a él no le gustaba antes la Navidad porque su corazón estaba chiquito, ahora le debe de gustar. Y ustedes le van a escribir sus mejores deseos al Grinch. Van a crear también su propio dibujo del Grinch. Pueden crear una tarjeta, un adorno, lo que ustedes quieran. Y para esto les voy a mostrar el que hice yo, que es el que vemos acá atrás de mí. This is mine, my cartel. Es el cartel que yo hice para el Grinch. Y ahí le estoy diciendo Merry Christmas, que ya habíamos visto que Merry Christmas significa Feliz Navidad. Ahí el Grinch, pues ya le estoy poniendo yo su gorro de Navidad para que él se sienta feliz, para que vea que la Navidad es una fecha muy bonita. Y eso mismo van a hacer a ustedes, ¿ok? Voy a regresar a las preguntas que me habían dicho que querían ver para que las copien, por favor. ¿Ok? Ya vimos cómo es el Grinch. Ya vimos que, bueno, sí era un poquito malo, pero al final su corazón creció y se volvió bueno. Y de hecho le llevó todos los juguetes y le llevó todas las cosas de regreso. Aquí están las primeras preguntas. ¿Qué dicen las preguntas? La número uno. ¿Sabes quién es el Grinch? ¿Sabes quién es el Grinch? ¿Te agrada? ¿Te cae bien? Ahí me van a responder con un yes o con un no, sí o no. Nuevamente les digo, si no pueden copiarlas ahorita rápidamente, pídanles que les ayuden a tomar una captura de pantalla para que la puedan hacer más adelante. Sí, me voy a esperar por aquí un poquito para todos aquellos que van copiando las preguntas las puedan hacer. Y son estas y son las siguientes dos. Y las siguientes dos nos pregunta de qué color es el Grinch y si les gustaría ser amigos del Grinch. Pero les había dicho, esa respuesta, porque algunos me habían dicho que no querían ser amigos del Grinch. Ahora les vuelvo a preguntar. ¿Les gustaría ser amigos del Grinch o no? Ahora que ya vieron cómo es la historia. Bueno, ustedes díganme si sí o si no. Do you know who's the Grinch? Do you like him? Vamos con las siguientes preguntas. What color is the Grinch? ¿De qué color es el Grinch? Would you like to be his friend? ¿Les gustaría ser amigos del Grinch? Ahora que ya vieron la historia, ¿qué opinan? ¿Les gustaría o no les gustaría? Recuerden, ¿cuál es lo que vamos a mandar como evidencia? Bueno, pues el mensaje, las preguntas estas, por supuesto. El mensaje de Navidad para el Grinch. Y pues algún cartel, algún dibujo, algún, algo en el que ustedes estén haciendo al Grinch. ¿OK? It could be a lot, a lot of pictures. Pueden elegir lo que ustedes quieran para el Grinch. Yes, can you please, can we please go for the next? Ya podemos terminar aquí la sesión. Me podría pasar nuevamente las preguntas, sí. O ya, si quieren, se las mando a los grupos. Ahorita se las mando a los grupos para que las tengan, para que las tengan ustedes por ahí. Y así no se preocupen por estarlas copiando. Ahorita se las envío. Y como les digo, para los niños, recuerden, ¿qué vamos a hacer? Bueno, número 1, respondemos estas preguntas con un sí o con un no, dependiendo de lo que nos pregunte. Hay una que nos pregunta de qué color es. Número 1, voy a leérselas aquí rápidamente. Número 1, ¿sabes quién es el Grinch? ¿Sabes quién es el Grinch o lo conoces? Número 2, ¿do you like him? ¿Te agrada, te cae bien, te gusta? Las siguientes, ¿what color is the Grinch? ¿De qué color es el Grinch? En esta, que es esta de aquí arriba, no vamos a responder con un yes o con un no. Aquí nada más vamos a poner el color, que ya me lo dijeron por aquí mismo. ¿Would you like to be his friend? ¿Te gustaría ser su amigo? Y ya, pues, ahí me dicen si sí o si no, ¿OK? Va a ser nada más eso. Después, recuerden, escribir el mensaje de Navidad para el Grinch, lo que ustedes le quieran decir al Grinch. Y, finalmente, hacer su dibujo o lo que ustedes quieran, representando al Grinch. I like him so much. So, this is the end of our session. Con esto vamos a dar por concluida nuestra sesión. Como les digo, ahorita se las paso las preguntas, ahorita se las mando a los grupos para que las tengan. Y, pues, ya nada más, como les decía, tratar de enviar todo antes del viernes a las 9, les decía yo hasta esa hora, para poder cerrar, para si hay que enviar. Seguramente me pedirán enviar el sábado. Entonces, ya para tener todo concentrado. Y no nos falle absolutamente nada. ¿OK? 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 Sí, sí, lo pueden hacer con plastilina, como ustedes quieran. Ustedes elijan. Hay muchos, me mandan sus trabajos de las formas que ustedes quieren. Así que, como ustedes quieran hacerlo, está bien. ¿OK? Don't you worry. Nos vemos la, bueno, antes, antes. Les digo que hoy fue nuestra última sesión de inglés, chicos. Nos vamos a ver, ojalá que pronto, el próximo año. ¿OK? Quiero que pasen unas felices fiestas, que disfruten mucho a su familia, que se cuiden mucho. Y ya cuando nos toque regresar, me van a platicar qué regalo recibieron. Pero acuérdense lo que pasó con el Grinch. Acuérdense que ya el Grinch nos enseñó que lo más importante de la Navidad es estar con nuestra familia, tener salud. Sobre todo ahora que está pasando esto del coronavirus, ¿verdad? Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra salud y tenemos que disfrutar mucho que estamos bien. Entonces, pues, pásenla muy bien. Les mando un gran abrazo. Y I want to wish you a Merry Christmas. ¡Feliz Navidad a todos! Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por sus evidencias. Muchísimas gracias por sus trabajos. Y espero regresar pronto. Ya saben que yo por ahora me voy de vacaciones y no sé cuándo regreso. No voy a regresar junto con el resto de sus maestros en enero. Pero cuando ya sea tiempo de volver, yo me voy a comunicar con ustedes. Díganles a sus papás que seguimos en los grupos. Los grupos se van a quedar en inactividad. De aquí a que nos reintegremos a nuestra clase de inglés. ¿OK? Cuídense mucho. I love you so much. And me agrada que les haya gustado mucho la historia. Ya vimos, ya cambiaron su idea a partir del Grinch. See you. I'm going to miss you too. Yo también los voy a extrañar mucho, muchísimo. Muchísimo. Pero pórtense muy bien y disfruten mucho sus vacaciones porque se las merecen. Goodbye. Bye. 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 Bye.